El inicio de un año de trabajo aquí está, y realmente este es el resultado de siete años de trabajo, esta octava edición. Es increíble tener a Darín aquí, la película es hermosa y creo que el público panameño lo va a disfrutar mucho. Me encanta, me emociona, no solo de estar por segunda vez en el festival, sino de ver cuál ha sido la evolución, además de sentirme como en mi casa porque me reciben con mucha amabilidad. Bueno, un saludo para Estudio Universal, les mando un abrazo.